¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escopetrol! ¡Vamos! ¡Escopetrol! ¡Muy bien! 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 Jepo ¡Muy bien! ¡Muy bien! theiras v Yupo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Juan, al arco, Juan. Juan, al arco. Juan, al arco, Juan. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te asusten! ¡No, te asusten! ¡No te asusten! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ecopetrol! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue! ¡Fue! Salto, salto, salto. ¡Sale, salen! ¡Sale, salen! ¡Ven! ¡Ven! Mueventa, gana. Pon calma ayer por su palma, ésto! ¡Encuentro! ¡Buen! 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 vamos ¡Te quiero, tía, la quiero! ¡Vamos a un cántico! ¡Va a ganar! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tiene sido de Juan Pablo rápido! ¡Ya, a la olla! ¡Acá es Francisco! ¡Cuidado, cuidado! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, muy bien Juan! ¡Ahí es! ¡Ahí! 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 ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¡Sale, Francisco! ¡Sale con pausa! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Aquí va Roque! ¡Marrique! ¡Marrique! ¡Estamos en arqueo! ¡Presiona al arquero! ¡Arquero! ¡Arriba! 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 ¡Marca Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Con el arquero! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sale! 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 ¡Sie! 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 ¡S younger! ¡Vamos! 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 ¡Wakti Once! ¡Vinero! 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 ¡Vinero, Capetron! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bueno!